Hoy es 9, del 9 del 2012, estamos en la segunda hora, ahora el de las 17 horas. Vamos al amado Padre, le pedimos que esté bendiciendo este culto, esta segunda hora, para que podamos seguir avanzando en la pista de los romanos. Y vamos a empezar ahora con el ordinario que tenemos, ¿y qué número es este? 180. 180. Hoy venimos cual hermanos. Hoy venimos cual hermanos, hace dan el Señor, acerquemos los cristianos, congregados por su amor. Vamos a hacer esa interpretación más tarde. Amémonos hermanos. Amémonos hermanos, con tierno y puro amor, un solo cuerpo somos, y nuestro Padre es Dios. Amémonos hermanos, con tierno y puro amor, y en su preciosa sangre, por todos debamos. Amémonos hermanos. Amémonos hermanos, con tierno y puro amor, no pensarán Todas tristezas cambiarán consuelo y en dulce cantando doy la paz En las mansiones allá en la gloria tendré la mía en los dos y sin paz en las mansiones se hagan a la victoria hoy pues con nos van mis dos y ahora vamos cantando al Señor vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría la luz del nuevo día venció la oscuridad que brille en nuestras palmas la luz de la verdad vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría en el acta 442 en el tomo 2 el folio 22 el año 2006 la oficina de Mar del Plata del puerto se celebró el 21 de septiembre el año 2006 el matrimonio de y acá le aparece yo que soy Sergio Daniel Brito de 34 años nacido en Capital Federal 11 del 2 de 1972 nacionalidad argentina profesión vigilador privado domicilio Mar del Plata estado civil soltero DNI 22.503.721 DNI 22.503.721 hijo de Daniel Brito domicilio que ignora de mi padre nacionalidad argentina la señora dice Lidia Amanda Areva ¿no? que falleció ya mi mamá después Leónia Jéssica Carolina Marcovecchio de 19 años nació en Mar del Plata de Buenos Aires 22.09.287 nacionalidad argentina profesión ama de casa domicilio Mar del Plata estado civil soltera DNI 32.810.220 hija de Jorge Walter Marcovecchio domicilio Mar del Plata nacionalidad argentina 17.660.260 de Trista y de Adriana Zulema Abazán domicilio La Plata nacionalidad argentina 21.609.278 ama de casa dice despedido presente de Mar del Plata el 21 de septiembre de 2006 ¿cierto? esta libreta de casamiento donde me casé con vos ¿no? o sea en el 2006 y ahora el 21 o sea el día de la primavera o sea el 21 de septiembre día primavera vamos a cumplir seis años de casado ¿por qué lo digo esto? es porque estamos viendo la carta de los romanos y en ese momento no sé si te acordás vos tenemos el video de casamiento no sé si te acordás pero yo me acuerdo juramos algo juramos algo ante una ahí ¿no? una jueza que me equivoco y este jura entre muchas cosas en el hambre o sea cuando hay pobreza escasez y muchas cosas que hemos jurado ahí ¿no? que siempre ¿no? y ese juramento es hecho ante Dios es un voto que hace si vos lees la confesión de Westminster la confesión bautista de 1866 que tenemos nosotros acá de Londres va a tener que hablar también del matrimonio como Cristo también habló y Pablo y entre esas cosas uno jura que a pesar de todas las cosas nada se puede separar si hay un amor verdadero por eso me gustaría que abramos nuestra Biblia en Romanos 8 que estamos considerando para ver que dice Pablo ¿le oye? dice así voy a abrir un poco la puerta acá porque el gato el gatito vino acá al hacerse es así Romano 8 35 es así no era el 36 era el 35 dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia persecución angluna o desnudez o peligro o espada después lo vamos a seguir considerando pero Pablo hace una pregunta acá otra pregunta que viene haciendo ¿quién nos separará del amor de Cristo? y esto es lo que estamos hablando en la introducción ¿quién nos separará? cuando hemos jurado un juramento me acuerdo que hace un tiempo atrás cuando estábamos casados nosotros empezamos empezamos mal me acuerdo ahora no estamos bien bien pero a veces uno por no me arrepiento ¿no? a veces incluso por porque debe tener mejores cosas para el ministerio como la hicimos invertir en esta máquina en la máquina esta para subir los videos que se vean mejores antes grabamos en un celular ya grabamos en esta en la maquinita esta y por meter ciertas cosas a veces empezamos a pasar hambre que no nos dimos cuenta y a veces empezamos a pasar necesidad pero me acuerdo que hace muchísimo tiempo yo pasaba mucha hambre ¿no? buscando cosas y uno persistía en Cristo y seguía y no entendía las cosas ¿no? y muchas de estas cosas quizás ya hable no te voy a nombrar a vos pero me voy a nombrar cosas a mí sé que a vos no te gusta que hable muchas veces estas cosas pero me voy a poner yo esas cosas que yo he pasado y no para jajarme sino que de verdad a veces es bueno hablar de esto que de verdad que vamos a pasar porque muchos pastores tienen plata y camionetas y ni siquiera saben que tienen que predicar este texto ¿qué hacen? no saben que decir porque ellos nunca han pasado hambre no son como yo u otros pastores que de verdad hemos revolvido la basura porque yo he tenido hambre para revolver la basura y después tienen que venir a predicar muchos de ellos no tienen un sueldo y y no lo digo o sea hoy factándome porque porque sí vamos a ver que Pablo es abundante no mucho no poco van teniendo que pasar ¿te separarán ellos del amor de Cristo? no muchos no saben porque no cobran viajan pastores acá pasando y como yo siempre le quiero a una hermana a ti cualquiera lo asunto es si vos si de verdad tenés pasar necesidades ¿qué harías? ¿seguís predicando? ¿no seguís predicando? ¿qué pasa? entonces y no lo digo porque es necesario que sí se le pague un sueldo a ellos pero a veces muchas veces si no tuvieran o ese hermano que fue soltado ahora ese hermano que fue predicar la palabra de Dios ¿eh? John Cessner ¿eh? que fue suelto ¿no? y muchos de esos hermanos que son así encarcelados ¿no? que el cine pasaba John Huston que murió cantando un himno en la hoguera Bunyan y tantos que el libro leete el libro de los mártires de John Foe clavados sacados comidos por los leones y eso nos hemos olvidado porque hay un líder dentro tuyo hay un super campeonazo que se predican hoy y hacen olvidar la historia de la iglesia lo que de verdad le ha costado la sangre ¿no? y vamos a ver entonces eso como dice acá me tomaba el tiempo de buscar las palabras o sea bueno están notando ¿no? no sé dice así ¿quién lo separará del amor de Cristo? ¿hmm? ¿tribulación o angustia? ¿prosecución? bueno la palabra tribulación me voy a apurar ¿no? es eh sí eh vamos a hacer una cosa a dejar abierta a ver si puedo acá porque tengo miedo que se caiga todo porque tengo la camarita ahí pero dice eh tribulación la primera palabra ¿no? dice ahí la palabra tribulación eh sería T-T-Lipsis ¿hmm? eh digamos voy a buscar mirá me he buscado uno o dos textos para ir acompañando más o menos buscando más o menos las palabras que hemos encontrado acá en la Biblia y busqué en Mateo 13 21 me tengo todo marcado acá en este tiempo de receso que tuve casi media hora me busqué los textos eh Mateo eh 13 21 dice así perdona a ver si Mateo 13 21 dice así pero no tiene raíz está hablando de las parábolas pero es así y acá la palabra de sembrador está hablando pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego trampieza fíjate que habla de la aflicción y la persecución ¿hmm? acá no estamos hablando de la persecución mucho al escuchar la palabra de Dios ¿qué pasa? el palabra de Dios estaba hablando de la palabra de sembrador escucha la palabra contento pero ¿qué pasa? al venir ¿qué? la aflicción y la persecución no nos olvidemos que el tema es entrar acá para que nos hablamos porque si no la mente se va para volver al lado y cuando te perdés el hilo del sermón ya está la mente empieza a llevarla porque si no entendí nada siempre el texto el texto está hablando persecución bueno en eso estamos hablando todo lo que había hablado está relacionado con ese versículo que es esto que es romano 8 y 34 no todo de la chapo que no veo el texto que dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación bueno tribulación fíjate que Cristo le está diciendo al venir que la tribulación la persecución ¿qué pasa mucho? me voy que no ¿te acordás el progreso de Peirino? el primer amigo que tiene ¿qué llamaste? porque todavía no era cristiano se llamaba ¿cómo que se llamaba? peregrino todavía no era cristiano era peregrino peregrino ¿cuál es el primer amigo que tiene? se llamaba el señor flexible ¿te acordás el señor flexible? si se lo sigue y dice uy, yo cuídate, sí y después viene el otro que lo viene siguiendo el enemigo con otro nombre ¿y qué le dice? y es que flexible se iba para acá y para allá ¿de acuerdo? como lo doblaba cualquier cosa no, él no estaba firme seguro en la fe como cristiano cristiano tenía el libro el video ahí donde hablaba decía que venía venía la destrucción o sea, la ciudad ¿se acuerdan? la ciudad venía la ira entonces tenía estaba y había creído pero flexible no y ante la primer cosa que se caen ¿te acordás? en el progreso de Peirino se caen en un lugar en el pantano de desaliento se caen y flexible dice ay no ya empezamos así no quiero saber nada y se va flexible porque ante la primera tribulación salió así volando así pasa con muchos cristianos en cambio el cristiano sabe que va a haber estas cosas en su camino pero nada lo va a separar del amor no nos olvidemos acá que en el texto no dice ¿quién nos separará de nuestro amor de Cristo? no dice eso dice de su amor porque si depende de nuestro amor sonamos porque nuestro amor lo podemos negar muchas veces a nosotros ante una prueba o algo pegamos un llanto y decimos esto para el sexto cristiano enseguida estamos negando a Cristo ¿no? pero ¿qué pasa? no depende de nuestro amor sino de su amor que ha sido derramado por eso eso queremos entender él de su amor que nos separará de su amor no dice no nos separará de nuestro amor que le tenemos nosotros a él no porque si no perdemos ese es el amor que él nos tiene nada de eso nos separará porque ninguno de sus escogidos se va a perder entonces él él los tiene agarrado ¿no? ninguno de los que me dice se ha perdido excepto aquel que ya estaba pero los que él tiene no se va a perder ninguno contamos con eso de que ninguna de esas cosas entonces acá la otra palabra dice angustia la palabra angustia este no choria sería negreo ¿qué quiere decir? porque son según la palabra que quiere decir está en el texto biblio cosa que coincide ¿no? en 2 Corintios 6.4 en 2 Corintios 6.4 es así estamos viendo esto que estamos viendo es toda una radiografía de Pablo Pablo no nos está hablando porque ay yo tengo un sueldo de como tengo un sueldo no Pablo está predicando esto me pasó a mí mi hermano esto lo vivo yo esto es vivencia mía no es que te voy a contar que esto después muchas de las cosas que yo digo las digo que yo las pasé yo tuve que andar revolviendo y hasta hace poco para comer yo he escuchado hermanas que dicen ay señor tengo hambre mandame una vez escuché una radio de esas falsas cristianas y el señor le tiró un pan como pidió con un pájaro y no lo comió ay es un pan y vino y se menos mal que un hermano me invitó a desayunar en el super llegato un super cristianillo a comer ahí claro pero cuando le pediste el pan y el señor te puso el pan por el pájaro yo tenía hambre y el señor me tiró un pan duro y me lo comió y no se me cae la cara vos dijiste que iba a hablar la cosa que por ahí he tenido hambre y de verdad he comido y no no siendo cristiano siendo cristiano y a veces a veces llorando le he tenido que comer porque he tenido hambre y le he agradecido porque el señor prueba los corazones a ver si de verdad tenés hambre y si tenés hambre yo te voy a dar y Pablo está hablando de eso en 1 Corintios 6.4 dice así antes bien nos recomendamos todo como ministro de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades y en angustia acá la palabra que me interesa a mi es que es angustia fíjate que él decía era un ministro le dio paciencia en tribulaciones necesidades necesidades y angustia estoy involucrando a predicadores yo no los veo con muchas necesidades yo los veo ya en abundancia ya no en escasez yo lo veo no dice no estoy en angustia en angustia no sé de verdad qué angustia pueden llegar a tener al menos que sea bueno quizás por algún familiar o algo que suceda pero hoy vemos que en las mayorías no no sucede Pablo era un apóstol en nombre de Dios ¿no? fíjate dice la otra parte yo porque intenté me agachar porque si no si vos me nombrabas las palabras sería más fácil tribulación angustia o persecución sigue la otra persecución acá la palabra persecución es dioktmos en el griego y las palabras que coinciden ahí es mirá si me equivoco segunda de Corintios 1210 dice así por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrenta en necesidades en persecuciones en angustia por cuanto soy débil entonces soy fuerte fíjate me han hecho un necio al gloriarme que me dicen bueno entonces dice por lo cual por amor me gozo en la debilidad en afrenta en persecución en angustia en necesidades vemos otra vez más que otra radiografía de Pablo mostrándose en las persecuciones me acuerdo de una de las cuatro lo estaban persecuciendo persecuciones digo persiguiendo sin meter la bola lengua y lo baja en un canasto ¿se acuerda? si y una vez casi lo considero mora le tiran un montón de piedras ¿se acuerda? él y bueno y así lo vemos siempre pobre Pablo con el amor de una serpiente y bueno pero ya sabemos ¿no? que Pablo ¿qué dijo Señor Jesucristo? yo le haré saber lo que tiene que él padecer o sea por mí ¿te acordás? como se llama no me acuerdo si en Hechos 14-22 me parece donde dice él dice para que lo busque que en Hechos 14-22 dice algo así como que es necesario que entremos con muchas aflicciones de uno del cielo luego así dice ¿no? a ver si lo encuentro 14-22 confirmando los ánimos de los discípulos resultando la que permaneciera en la fe y diciéndole en Hechos a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿no? y es así ¿no? no solo fue conseguido que creamos sino que padezcamos también por Cristo ¿no? y bueno tenía 2 de Corintios no, pero 2 de Timoteo 2-11 que dice algo así palabras así dice si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también viviremos con él y todas las palabras que Pablo escribía ¿no? sobre lo que es el sufrimiento la persecución ¿eh? y acá llegué a la palabra que estaba diciendo yo hoy ¿no? lo que se trata esto de hambre la palabra hambre acá es limos en el griego y en Mateo 24-7 dice que eran muchas guerras terremotos y hambre ¿no? o sea bueno más allá de que estaba lo que estaba se pueden dividir las interpretaciones escatológicas de ahí ¿no? que muchos según qué escuela sea ¿no? pero yo creo que lo está hablando con lo iba a ser la destrucción de Jerusalén ¿no? que cualquiera que lea un libro de historia atrás vas a ver lo que pasó en las hermanas en el año 70 ¿no? te acordás que las hermanas se comen a los hijos una vez entra en algún libro de ellos entra los quería matar uno entra y entra ahí dice que está comiendo estaba comiendo al hijo lo estaba cocinando y uno los dividía y le había negado a Cristo ¿no te acordás? no me acuerdo si en el libro La guerra de los judíos o algo de eso cuenta me parece una cosa bueno mucha hambre ¿no? me llevó y es así o sea miráte ahí me voy a dar un texto que esto es en Filipense 4.12 en Filipense 4.12 muchos les gusta leer el texto el 13 les gusta todo lo puedo de un Cristo que me fortalece ¿no? y ahí ponen lo que sí a ellos les gusta poner que le fortalece pero en el contexto habla de otra cosa ¿no? 7 en Filipense 4 13 dice así no 12 me casé bien me he empezado del 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contestarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo decir que me fortalece el apóstico estaba acostumbrado a tener abundancia o a tener escasez según Dios le dé ¿no? y esto es lo que yo hablo a veces de que muchos han venido acá y miran ¿no? y dice dice iglesia y dice así claro porque no hay ni banco porque si la gente estamos juntando a ver si puedo juntar o sea o como podemos negarnos a hacer otras cosas para poder poner un banco o poner algo para que haya ¿no? y quizás a veces hemos sacado nuestra cosa con vos ¿no? para poder decir bueno no vamos a comer ciertas comidas digamos hay que poner acá viviendo arroz y lo que podamos ¿por qué? porque queremos invertir en las cosas ¿no? y llevando o sea yo no digo nunca Dios no ha hecho faltar la comida pero yo escucho a muchos pastores incluso cuando hablaba acá que van a restaurantes o viajan por ahí y y ya ya no sé hubo un hombre y yo no vamos a comer y ya y yo no te saco a comer a vos te saco a comer afuera al aire libre porque no puedo llevarte a comer a otro lado no es la verdad nadie me sustenta estoy trabajando 12 horas a ver si trabajo 14 para poder mantenerme sí y por más que gano así que ¿qué pasa? que nadie muchos de los pastores no saben esto no 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 quiero que te olvide el tema en serio lo que hablo es eso de que no no yo no tengo vergüenza de decir eso lo que sucede es que muchos predican 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 y y se jazan de grandes cosas y en verdad no ni conocen las necesidades y yo sé que hay otros pastores peor que yo a través de una foto de un pobre hermano tenía cuatro palos así y un un toldito y estaban no para no decir bruto en pata pero estaban ya lo dije estaban descalzos con los pies en barro esa es la iglesia de él descalzo estaban y esa sí está peor que había que nosotros nosotros tenemos gracias a él en el techo tenemos un cartel que le hizo tu papá y tenemos la palabra de Dios que es lo más importante y podemos predicar la palabra pero hermanos están peores peores de verdad muy peores y acá tiene muchas riquezas espirituales que Dios nos ha dado vamos a seguir con otra palabra quería comentar algo no lo digo para jactarme ni nada hace menos de un mes las cosas han subido muy caras acá en Mar del Plata más que en Buenos Aires y estaba pasando entre todo un poco en el día hasta estuve hablando con algo arreglamos el sueldo ahí pero la otra vez tuve que antes de llegar al fin de mes hacerme pan con la mano o sea así casero y lo puse al horno para llevarme para tomar unos mates o sea para comer algo en el trabajo tenía hambre cuando fui a una parada encima voy con el pastor móvil que se llama la bici móvil mía hasta que es tracción a la pedada que muchos pastores no conocen o sea se llama bicicleta para alguno que si la quiere con algún pastor la quiere conocer es que te sentás y tenés que hacer fuerza con los pies si si yo lo digo casi llorando pues así muchos de ellos vos los ves que estás así y te dicen eh Daniel te ayudo para ponerte algo te doy un banco nada nada Dios te va a proveer que dice Juan no dice Juan Dios te va a proveer si alguno puede ayudar al hermano ayudale y muchas veces ni siquiera ni siquiera nos han ayudado se pone malo eso porque a veces los veo vos los empujes con muchas cosas y no te dicen toma la teoría eso hermano que le vas a decir en el juicio eso se pone malo lo siento y ese día iba iba pensando y en la soberanía de Dios y una señora se cruza y dice que andaba pidiendo cosas a las comidas y nadie le dio yo saqué mi mochila y le dice que esa tenía pedazo de pan y esa era para mí y le di la invitación y la señora estaba contenta que enseñe para comer y hay otras personas que están peores que nosotros y no son cristianos o sea ella estaba era del mundo no sé pobrecita era una viejita me recuerdo a mi mamá que a veces me duele toda esa gente que tienen tanta para ir en su ministerio y vos le pedís que se pueden dar algo o sea no le pedís nada no me darían un nario me darían algo para no no le dieran nada después hay muertos ellos viajan son pastores y vos les escribes un email a ver si te pueden mandar algo para proclamar acá porque yo no tengo estudios no he estudiado apenas y puedo bajar cosas para estudiar lo que son las palabras de Dios son contados con los dedos a estos pastores que nos han ayudado acá en este ministerio que tienen son muy contados que el señor no ha visto que ellos han puesto de lo poco de lo suyo y nos han mandado eso que te duele a mi me duele mucho que veo que tienen una abundancia y no se quieren dar que van a decir en el día del señor eso te duele no que lamentablemente y no lo digo porque sé que son hermanos de la sana doctrina pero pudiendo hacerlo no lo hacen la palabra que dice desnudez Pablo ahí dice esa palabra desnudez him no te dice ahí que en una palabra ahí fíjate que en Mateo 25 36 dice así estuve desnudo y me cubriste enfermo y me citaste en la cárcel y viniste a mi gracias gracias ¿se acuerda cuando en el día de juicio dijiste ¿cuánto señor estuviste desnudo? no te vimos ¿cuánto señor tuvimos hambre? y el señor dijo lo que le hiciste lo que le hiciste a uno de ellos me lo hiciste a mi hijo con incluso el vaso de agua que le hice o sea le daba a cada uno se lo gasta el señor y eso es lo que sucede otra cosa va a tener que tocar otra cosa más y tampoco me tengo que ser pero tengo que decir muchas de las cosas este saco este saco de un muerto que tengo puesto yo este de un muerto no me lo compré yo no es que tengo el super coso del pastor que me pudo comprar el hombre ya se murió tendría el doble más que yo la camisa era donde estaba la prefectura esta me la compré 5 pesos el pantalón que tengo abajo no me acuerdo si me lo encontré que lo chicaste vos los zapatos los compré por 5 pesos que la estaban vendiendo acá en la feria y así está mi ropa pero estoy lleno del espíritu para poder hablar la palabra de Dios alguien me pregunta no estoy hablando del libro del hijo de la tecnología sistemática no la palabra de Dios dice esto aquello y no siempre sea para estar jatándonos pero si tenemos siempre la palabra de Dios para poder predicar y Dios no nos ha dejado desnudos siempre he tenido mi ropa siempre mi jefe me ha dado zapatillas de él o sea o ropa siempre de él y siempre me ha provisto yo no toco cosas de vos porque si no no te gusta porque hables de cosas así pero hablo de las mías que de verdad yo he tenido mi ropa y porque Dios me ha dado y Dios me ha bendecido y tengo zapatillas ahora puedo decir tengo zapatillas hasta 6 o 7 zapatillas con cámaras de aire y todo eso porque me la ha dado mi jefe zapatos con eso de pantalones de marcas pero son ropas para usar en el fin porque él me la ha dado o sea pero él me la ha dado en la prevenencia de Dios y él me ha provisto mi padre nunca me ha dejado desnudo siempre me ha dado ropa por medio de otras personas pero sin ropas buenas nunca me ha dejado desnudo y eso es bueno que siempre nuestro padre siempre ha puesto cosas para que tengamos y nunca nos ha hecho faltar las cosas por lo menos a mí nunca cuando yo he enseñado yo digo tengo hambre él dijo tienes hambre toma acá tenés un pan como Isaías le mandó se acordó que le mandaba un pájaro, un cuervo el otro el Juan el Bautista que tenía también comiendo la angostita y así ¿no? pero cuando venga Satanás y mucho le dice convierte esas piedras en pan ¡ah! no lo no es Jesús transforma esa piedra ahora como está en los ministerios vos tenés el poder decretá no así es así y mi padre dice quiero que bebas esa copa Daniel ¿quién soy yo para decirle que no? entonces en estas cosas vamos a pasar ¿por qué dije? porque muchas veces dicen cuando van a casarse y dicen sí, sí como en el libreto de casamiento a pan y cebolla contigo pero cuando tu mujer está gorda cuando tu mujer está vieja le faltan los dientes y ya no es la misma de antes ¿qué va a decir? si jugaste un matrimonio conmigo viniste a Cristo estás casado Dios te dio el anillo la tierra del espíritu dijo que va a venir te vas a vender al mundo porque Satanás el príncipe de este mundo te dice ah, te quiero probar te saco esto a ver si lo me das y me empieza a sacar a Job las cosas ¿qué pasa? por eso digo que mucho pasaron no saben a qué es eso porque nunca fueron llevados nunca fueron puestos en el horno probados están gordos así y eso es lo que sucede el problema es cuando si se te viene a probar el enemigo ¿qué vas a hacer? pero dice que nada de estas cosas nos va a separar del amor de Cristo por eso siempre yo digo lo mismo en mi texto favorito de Romano 8.18 yo sé que las aficiones de este mundo no se comparan con la gloria de la venidera cuando venga mi Padre cuando venga Cristo a reinar o sea ya físicamente va a estar reinando de nosotros todo va a cambiar no va a ser lo mismo nada de estas cosas ¿no? la última palabra que aparece acá no en peligros en peligros que es kindi que indigno que aquí es 2 Corintios 11.26 que ya también lo mismo ¿no? que la palabra en peligro en persecución en el mismo texto pero acá la palabra la espada que es Machaira ¿no? que viene y quiere decir de una muerte abrupta ¿te acuerdas que Cristo dijo no ha venido a tener división espada división entre el Padre se va a tocar a veces que a veces no lo digo esto que diga mucho ay que peleense con los familiares pero que es cristiano en un momento Cristo vino a separar no que nos juntemos y estemos con ellos jajaja no me voy a divertir con ellos voy a pasar momentos no Cristo dijo vengo a traer división entre el Padre y la Madre ¿por qué? por causa de ¿qué dijo Mateo 5.11 y 12? y el Venturado por medio de que haber persecución ¿te acuerdas? Mateo 5.11 y 12 es algo así Mateo 5.11 y 12 en el término del Venturado cuando por mi causa vos vituplenes os persigan y dirán toda clase de mal contra vosotros vos sabéis alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron la profeta y el pueblo antes de la profeta ¿no? entonces por causa de él por causa de él fíjate no me acuerdo yo noté un texto por ahí pero bueno no me acuerdo en qué parte pero hay infinidades de texto ¿no? fíjate que no me acuerdo en qué parte decía que así persiguieron a los profetas también y los mataron así no tenía problema llegará la hora en qué cuando maten a uno de ustedes creerán que están haciendo un favor a Dios Pablo mismo el que hacía eso y sucede eso ¿no? no me acuerdo Juan 16.33 dice que a ver Juan 16.33 a ver 16.33 dice estas cosas las he hablado para que estén en Missingai Pai en el mundo tendré aflicción pero confiar yo he vencido al mundo en el mundo se va a ir prosperidad sanidad y todo como la iglesia de acá que está en Mar del Plata no tendré aflicción a ver sufrimiento por causa en el nombre de él vas a ser aborrecida muchos de los que están con nosotros ya no van a estar con nosotros se van a ir alejando va a llegar el momento donde cada vez y más y más se van a quedar solamente con Cristo va a suceder eso o sea si en verdad uno es cristiano va a llegar el momento en que va a pasar eso en Romano 8.36 o sea el otro texto que sigue dice como está escrito por causa de ti somos muertos por el tiempo somos contados como bestas de matadero en Salmo 44.22 ¿eh? bueno estamos 44.22 así estuvimos leyéndolo otra vez ¿no? por causa de ti nos matan cada día somos contados como ovejas para el matadero ¿no? acá Pablo cuando está hablando Romano 8.36 estaba aludiendo a esto en Salmo 44.22 ¿no? por causa de ti nos matan cada día somos contados como ovejas para el matadero y en este Salmo se está orando a Yahvé para que él se levante ¿no? lo esté liberando de la presión del enemigo ¿no? de que ellos estaban siendo muertos ¿no? hoy quizá no hay tantas muertes como en esta época en algunos lados sí por lo menos acá en la Argentina podemos predicar libremente ¿no? sin estar ofendiendo a la gente pero tenemos podemos hacer un culto libremente no como en otros lados ¿no? pero hay lugares que sí que son atribulados como este pastor ¿no? que fue llevado ¿no? muchos incluso son mueren ¿no? cuando te lees el libro de John Fogg yo me lo he escuchado ¿no? por un audiolibro que tenía y he escuchado cosas que de verdad eran son tremendas y no las he escuchado no las lees ahí son tremendas las cosas que lo hacían como los ataban y he esperado todas las cosas todos los martillos que fueron de ellos ¿no? y sabemos que lo que estamos en Cristo vamos a padecer ¿no? o sea fijate que ¿quién fue el que fue llevado como oveja al matadero? en Israel 53 Dios Jesucristo ¿no? no hizo nada y fue llevado ¿no? entonces por causa de que estamos en él también nosotros vamos a estar sufriendo ¿no? en 2 Corintios 4 11 ya que ya leímos ¿no? pero Pablo era uno de los que él sabía ¿no? dice porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros en nosotros la vida ¿no? pero nosotros tenemos esperanza ¿qué esperanza tenemos? que tenemos la esperanza como dice en Filipenses 1 21 ¿no? dice que tanto o sea si vivimos vivimos para Cristo si morimos morimos para Cristo lo mayor no es la ganancia nosotros si morimos el mundo cuando muere llora o sea quizás nosotros estamos contentos porque se nos adelantó el hermano ¿eh? entonces ¡ay! se fue antes que yo claro fue la presencia del Señor nosotros seguimos todo día acá en esto ¿no? y y eso es así por eso tenemos las palabras de aliento la palabra de de esperanza que resplandece en nuestro corazón que es la palabra de Dios lo cual nosotros nos consolamos ¿no? no nos olvidemos que en Mateo 25 en la parte de 33 dice que por más que seamos muertos no nos olvidemos que en un lado van a estar las ovejas y en otro lado van a estar los cabritos es preferible que estemos al lado de las ovejas las ovejas que son muertas ahora las ovejas que son perseguidas las ovejas que perciben que perciben tanto sea psicológicamente o espiritualmente pero no había que haber un juicio es posible que estemos de este lado nos dijo yo pondré del lado diestra las ovejas y acá los cabritos ¿no? entonces Pablo decía estamos llevados como ovejas al matadero está bien pero queremos llevar como ovejas al matadero que en ese día Cristo nos va a tener de su lado ¿no? a ver una parte en vez vale acá dice como está escrito por ti somos muertos todo el tiempo está nombrando ya vimos salmos 44 22 somos estimados como ovejas a la matanza a ver si lo puedo encontrar en Jeremías 12 3 que no lo busqué pero voy a dejar encontrarlo Jeremías acá está dice así pero tú Jehová me conoces me viste y probaste mi corazón para conmigo arrebátalos como ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza Jeremías estaba acá estaba robando que lo librara de esta gente ¿no? o sea que lo estaban por si te acordás que te acordás como sufría él después como él llora también en lamentaciones en verdad que libre en lamentaciones a ver sí y estaba pidiendo que los librarios llegaran las hojas ¿no? quizá en el día de hoy muchos no sé si vos o yo te has preguntado cómo por qué el que hace maldad y el que se porta mal incluso toma el nombre de Jehová en vano diciendo que yo sigo a Jehová y vos lo ves su vida impiadosa y le va bien encima y uno dice yo soy cristiano o sea trato de caminar y agradarle a mi padre celestial no en la perfección como me gustaría cuando me equivoco le pido perdón pero a veces me gustaría tener no tener de fiesta pero comprarme un yogur aunque sea y no hay un yogur y una mesa y vos ves el impío que se atrema a tomar el nombre de Jehová en vano y tiene para todo ¿por qué sucede eso? ¿qué Dios es injusto acaso? en vano hemos guardado tus mandamientos dijo el salmista salmo 73 ¿de qué sirve guardar tus mandamientos? cuando ellos dicen esto es el salmista en el salmo 73 ¿de qué sirve guardar los mandamientos cuando vemos que aquello que incluso blasfema en tu santo nombre diciéndote que te conocen y le va bien a ellos ¿de qué sirve? hasta cuando entré en el santuario y comprendí cuál era el fin de ellos fíjate también lo que dice en la parte de Santiago 5.5 en Santiago 5.5 dice así habéis vivido en delicia está hablando de los ricos opresores habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza acá está hablando Santiago de lo que leí recién yo de no recuerdo si era Seremia Seremia 12.3 ¿por qué está diciendo que se han engordado como en el día de matanza? porque no se dan cuenta esas personas que al estar engordando creciéndose para ellas para ellas mismas ¿qué pasa? ¿nunca viste la ovejita para fin de año o sea el cordero acá en la Argentina que lo engorda y no engorda ¿para qué lo engordan? come, come y el chanchito come y el niño come y el contento come pero él no sabe que a fin de año el 24 de diciembre te enseñó no sácate la guadaña para el matadero el rico el opresor aquel que cree que está no es lo que sabe dice Santiago que no sabe que está engordando para el ser esbollado él mismo se está engordando ¿eh? tenemos en lo poco que tenemos ayudar al que podemos ¿qué te han dado? que ayudes ¿qué? ¿cuál es el ayuno verdadero? que ayudemos al reprimido al ayuda de las huesas en lo que podamos hacer en nuestras necesidades en lo poco que tengamos aquellos que podés tratar de hacerlo bien mayormente ¿a quién? a los cristianos el 37 ¿qué dice? al contrario ah, leelo aquí por favor cuando estaba en la iglesia de la prosperidad yo carismática ¿no? se usaban sos un campeón sos un campeón sos un campeón decía un tal Marcos un cantante ¿no? por no decir el nombre sí y bueno Marcos hay muchos hay buenos no sé buenos cantantes o sea incluso que no son no sé como no sé porque está Marcos Vidal o sea no estoy hablando de Marcos Vidal hay otro que no es un campeón dice y hay iglesia de campeón y me acuerdo que ahí decían campeón pero campeón ¿de qué? ¿de qué? porque yo le dice diga el débil fuerte soy pero ¿qué? en Cristo ¿dónde se manifiesta 2 Corintios 2.17 vamos a ver el poder de Dios en la debilidad? ¿no? porque si yo me digo que soy fuerte ¿dónde fue que? ¿por qué lo obligió Cristo a la señora Pablo? porque había orgullo supuestamente creemos eso ¿eh? ojo creemos no decimos creemos creemos o algunos como metenistas creen que fue por eso porque creemos o Dios por si había orgullo fíjate que le dice le manda un aguijón una carne para que no me jaque dice Pablo ¿eh? una parte también Corintios me dice ustedes me obligan a que yo me parece que a mí me pasó un parque de veces que estábamos acá hablando y por ahí me cansó de tanto que les predicaba les predicaba y llega un momento que ya me cansan y ya empiezo a no lo hago siempre empiezo a bombardear contextos bíblicos y ya como que parece que uy pero ya hace un momento que ya te cansan de esos falsos que están siempre atacando la palabra de Dios vos ya tenés que tapar la boca a estos contumazos porque se atremen a la semana en nombre de Dios y ya uno peca ya ¿por qué? porque el celo ya te cansa y le tenés que ¿no? pero ¿qué pasa? somos campeones ¿qué? entonces ¿qué está diciendo? más que campeones ¿qué? dice así al contrario en todas estas cosas somos completamente victoriosos si lees el contexto no es como esto dice la profe ya sos un campeón adentro hay un líder ya se levantó las naciones vos podés no porque en el contexto antes entre todas estas cosas que venía nombrando Pablo en eso en hambre esos campeones en las persecuciones ahí en el castell cuando habla de vestimentes se habla de comiencias de desnudez desnudez es falta de ropa en el griego es falta de no tener agrigo Pablo ¿qué dijo? ¿mándame qué? ¿cómo que se dice el traje como que no sé ni me marca ¿eh? ¿Garmani? ¿Garmani? ¿se extendió alguna? no ¿sabés qué me dijo? mándame el último traje corte no mándame capote capaz un capote remendado mandase a ver por la abuela loiga ¿andase a ver por quién? y los libros no tenía el último traje ni la última corbata con esa cosa que lleva acá el vencedor no no había pero ante todas estas cosas somos más que vencedores en eso sos vencedor vencedor es pecado por la cruz que Cristo lo venció hasta tener pero lamentablemente lo sos se sacan este texto y se dicen si se dice que sos en eso pero no sos vencedor ante todas estas cosas ¿eh? entouti y entonces lo que quiere decir en eso en el grío que ante todas estas cosas que venía hablando ¿no? y somos más queedores pero ¿por medio de quién? ¿por medio de qué? no quiere decir que la vamos a pasar estas cosas a ver si lo dice en el contexto acá dice al contrario en todas estas cosas no quiere decir que Dios se va a sacar bueno no sé si lo que vea Corintios 10-13 dice que Dios no nos da salida no es una salida no es que nos saca sino el texto dice en medio o sea estás en el medio de estas cosas así acá metido no es que Dios lo saco lo protejo lo pongo afuera no Dios en el medio de esa circunstancia en el medio de esa aflicción en el medio del fuego va a estar él Daniel que nos lo ponen al amigo de Daniel lo ponen en el fuego y dice ¿quién estaba ahí? ¿cómo? yo puse tres ¿cómo hay cuatro? y se pasean aquí como que nada en el medio de esa situación te puede sacar o le puede tapar la boca al león una de dos o te saca o en ese momento que te acas lo tapa lo agarra él va a hacer como quiera en su soberanía puede interceder milagrosamente o en la providencia puede hacer otra cosa pero él sabrá pero en el medio vas a estar lamentablemente sabés que escuchamos mucho escuchamos no vas a pasar por la antigulación y ahí te lo escuchás de hermano así bautista sí porque dice que no va a haber el hermano porque Dios no lo puso para ira pero en el texto o sea que no lo puso también para ira hay un texto en Apocalipsis a ver si lo tengo acá eh mirá a ver si lo busqué porque mirá espero que lo puedan encontrar porque lamentablemente lo que van a encontrar yo sé que está en Apocalipsis y 7 y algo pero a ver si lo tengo por acá buscado eh qué hacemos que no lo hacemos bueno le voy a buscar igual le dame un segundo va Apocalipsis a ver acá está mirá Apocalipsis 7.13 en aquella la encontré igual 13 dice entonces uno de los ancianos el 14 es pero yo le doy 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes son? ¿y dónde han venido? y yo este 14 dice yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de de la tribulación porque yo dice ah tribulación sí va a haber pero el cristiano no va a estar en la gran tribulación quizás uno está muy familiarizado pero yo sí yo con pastores que saben de la Biblia que tendrían que saber mejor dicho pero fíjate lo que dice la palabra de Dios dice tribulaciones sí porque Pablo dice que pasó tribulaciones pero de la gran tribulación no siete años y medio la fiestita se levantan y todo lo que saca en el libro de Daniel que llaman que vamos ya no podemos tener que hablar de eso en Romanos 9 pero fíjate es el texto dice estos han han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han bloquecido la sangre por Dios entonces vos les mostraste este texto y que dicen ellos incluso de un pastor ah pero han salido Dios los sacó para que no pasen eso pero en el contexto en la palabra en el contexto que se va escrito en el griego salir como dice con ese sacaría Satanás los tientas le dice él fue sacado como carbón de ahí han salido quiere decir que salen cuando vos salís cuando yo les salgo a ver esta puerta acá salgo de acá salgo porque estoy adentro por eso salgo entonces han salido de la gran tribulación que dice que estaban no doniel entonces agarré y leíste el libro de los mártires y vamos a ver si alguno de ellos han salido de su sufrimiento no nos va a pasar por la gran tribulación y que quiere que la gran tribulación que va cuando dice muerte que más de eso va a pasar no temas a quien puede matar el cuerpo sino que puede echar en el infierno si que van a pasar persecuciones hambre aflicciones de todo todo lo que te pueda hacer el enemigo y pedirte lo va a hacer por supuesto los verdaderos cristianos por eso hay que tener cuidado cuando estás gordo no, no digo no, no digo no, 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 no hablo de comer no hablo de comer hablo de mucho de sentido que cuando están la vida habla como en se en grosaron de la prosperidad ¿sabes que esto? ojo porque no habla de comer Hay que cuidar el cuerpo, ojo. La puerta está estrecha. Bueno, ya te van a hacer broma porque si no... En eso entonces es lo que vamos a hacer, ¿no? Fijate que en 2 Corintios 12, no me acuerdo si es el 7 o el 8. El 7, a ver si lo puedo encontrar. El 7, no, es 12. El 7, 7 y el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me lograría más bien en mi debilidad para que se repose sobre mi poder de fijo. ¿Mmm? Somos vencedores incluso cuando somos débiles, ¿eh? ¿Por qué? Porque en estas cosas somos fuertes por medio de él, ¿no? En nuestra fuerza. Si no es por medio de él que vamos a poder soportar y salir de estas cosas, ¿no? Acordate que ya lo vimos muchas veces, Juan 17, 13, en el mundo tiene mucha afición, ¿no? Se va a tener nada porque yo he vencido. No ustedes han vencido. ¿Eh? La palabra en el griego, a ver si la tengo, es hupernicao. Y ser más que vencedor. Hay un libro de William Henderson, que estudia el libro de Apocalipsis, ¿no? Que ahí, si yo tengo en otra parte que busquen también en el griego, que es hupernicomen. Que es súper vencedores. No es vencedores, ¿eh? La palabra en el griego es súper vencedores. Así sería. Y ahí sale la palabra nai, que vos escuchás las zapatillas nai, y tú dices vencedores. En el griego. O sea, nai está sacada en la palabra en el griego. Y es vencedores. Pero no vencedores. Sos súper vencedores en el griego. No hay otra palabra que puso, ¿no? Eh... Pablo, ¿no? Entonces, pero yo continuando en la otra palabra que la busqué también, para decir, es hupernicao. Nada más que dice más que vencedores. Huper es sobre... O sea, conseguir una magna victoria, victoriosa. Pero por medio de Cristo, ¿no? Eh... Ya voy a hacer este texto. Nomás ya termino. Porque si no, no... No, ya este texto no me va a ir mal, Romano. Hasta acá voy a hacer. Yo tengo un par de textos. 1 Corintios 15, 54 y 57. ¿Querés buscar un texto o no? Bueno, ¿me buscás? Entonces, 1 Corintios... Eh... A ver, 2 Corintios... No, no, 2 Corintios... Sí, 2 Corintios... A ver, buscame si no me equivoqué. Porque fue ahí teniendo un texto y me equivoco. 2 Corintios 2, 14. 2 Corintios 2, 14. 2 Corintios 2, 14. Lo buscás. Sí. Más o Dios gracias, el cual nos da siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros se mantienzan en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí está. Entonces nos lleva a qué? En Cristo Jesús. ¿Listo? En triunfo. En todo triunfo. Él nos va llevando a Cristo Jesús que en todo triunfo. 1 Corintios 15, 54 y 57. Cristo dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces te cumplirá la palabra que está escrita. Absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu aguijón? Vente, oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Más gracias se han dado a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Me acuerdo cuando estaba en la iglesia de la Prosperidad, había un pastor de esos así, ¿no? Con vomín y todo y era muy alegre, me acuerdo. Se le entraba a él y había fiesta y todo eso, me acuerdo que había un show tremendo. Me acuerdo que hasta la silla de ruedas se levantaban y caminaban. ¿No te acordás? Yo me acuerdo bien que se golpeaba, así. Y decía, si te hubieras un puerto, algo así, ¿no? De fe. Si te hubieras un rey con un grano de moussaka, lo dijo el Señor. Y volaban las... venían los viejitos así con esas llamadas, esas cosas, muletas. Yuuu, las muletas volaban y caminaban, ¿de acordás? Y sucedían esas cosas. Muchos de los reformadores ni siquiera leen libros, pero no saben eso. Uno que sabía eso, yo miraba así los ojos y veía una gorda así, perdón, una señora obesa. Tendría como 300 kilos y con mis ojos, con mis ojos así, ojos, la vi bajar así. Y se hizo flaca. Con mis ojos lo vi, ¿eh? Perdón que dije a una señora gorda así, pero a una señora obesa. Por decir, más allá de no te ofendas, es lo que tiene en esa grada de la prédica, de que con mis ojos vi cómo sucedió, no te importa, o sea, que bajó la persona. ¿Entendés? Y esas cosas pasan en esa iglesia. Pero muchos cristianos reformados que leen libros nada más, no saben que pasan esas cosas. Ellos dicen, ah, son pastores embajadores de dinero y andan del diezmo y se burran. Pero no ven que el poder del enemigo está obrando en esa iglesia. Digo, porque yo fui cercado de ahí y vi todas esas cosas que suceden de ahí. Y he visto todo el poder, o sea, un poder engañador, por supuesto, permitido por Dios. Dios manda un poder engañador para que el enemigo los engañe con artiluvios y que hace, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que esas cosas suceden. Y él decía ese texto, el mensaje, él decía, ¿dónde está tu...? Oh, muerte. Y te he hecho fuera, le decía. Fuera, muerte. Y me acuerdo que yo le decía, y sabés que yo, como lo aprendí, decía, te he hecho fuera, muerte. Yo también lo aprendí. Claro, porque vos ves que hacen esas cosas. Pero el texto dice que en Cristo Jesús, este cuerpo, cuando diga, algún día yo, este cuerpo que tengo, ya no me voy a sufrir más. En Cristo Jesús. Y él, por medio de él, eso es lo que sucede. ¿Se entiende? Sí, sé que se acabó el tiempo. ¿Eh? En Apocalipsis 7, 9, dice así. 7, 9, 10, es así. Después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar en todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del cordero vestido de ropa blanca, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué él nos ha salvado? Y solamente de él pertenece. ¿Viste en Apocalipsis 12, 11? ¿Y el 12? ¿Crees decirlo vos? ¿12, 11? Sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y le ofrecieron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿por qué hemos vencido? Por la sangre de Cristo, ¿no? Que fue agramada, por esa misma, por esa misma sangre somos más que vencedores, por la palabra nosotros que tenemos, ¿no? Por nuestro testimonio, y fíjate lo que dice, y por qué han negado su vida hasta la muerte. Cualquiera de estas cosas que algún día en una de estas cosas te van a tener que pasar, ya muchas veces has pasado en el progreso de la peregrina, vas a tener que pasar. Son puertas que vas a tener que ir pasando. Sí o sí, hasta poder llegar. No nos podemos escapar. Tenemos que pasar sí o sí. En el Apocalipsis 21, 7, la cordón de Dios nos acuerda en una parte de la Apocalipsis que dice que venciere todo esto, ¿no? No porque se trata de obras. Porque ya vencimos por medio de él. Pero sí o sí vamos a tener que pasar por estas cosas. El 21, 7, ¿qué dice? Acá está el texto que yo hice justo. Pero él leí lo leo yo. Y el que venciere, le da todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí está. Me acuerdo que no era chico para ir cerrando, ¿no? A veces las ilustraciones se pueden poner al principio o al final. Pero cuando era chico se vendían unos carteles. Yo no sé si todavía se deben vender. Había una playa enorme y había unas huellas nada más en la playa. Ese era el cuadro. Estaba así. Como el mar. La arena. Y había unas pisadas así. No me acuerdo, o sea, literalmente, qué decía. Porque era muy chico, o sea. Pero decía algo así. Como que... Cuando tuve que pasar por las pruebas. Y las angustias. Sufrimiento. ¿A dónde estaba este Dios? Y se ve solamente unas huellas ahí caminando en arena. No me acuerdo bien, literalmente, cómo hacía. Y en una parte se ve que le respondía. Algo así como... No me acuerdo literalmente, pero decía. Cuando tú estabas pasando por esas pruebas. Yo te llevaba mis brazos. ¿Viste? Y por eso ve solamente las huellas ahí. Porque las huellas que pasaban no eran de él. Eran las huellas del Señor que lo estaba llevando. ¿No? Y a veces cuando pasamos por esos sufrimientos. Esas angustias. Eh... El Señor va a estar con nosotros. ¿No? Porque dice que nada, nada nos va a separar del amor de él. No es que nuestro amor. Sino que en medio de todas esas pruebas. En medio de todos esos valores. Eh... Siempre va a estar él. ¿No? Y esto no es que yo apelo a los sentimientos. Es un predicador que... Nunca he sido un predicador que apeló a los sentimientos. Y las cosas para lograr a las personas. Porque soy sabroso de hacer el Espíritu Santo. Todo lo contrario. Si no, he tratado más de exhortar. Para que sigan adelante. Y pongan las miradas en Cristo. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? Hicimos... En la hora de la tarde. Dos testos. Dice... ¿Quién nos separará? En las culturas anteriores decía... ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Y acá le dice... ¿Quién nos separará? En esta pequeña hora. Del amor de Cristo. Y él empieza a nombrar un montón de cosas. Que vamos a poder... Vamos a pasar. ¿No? Pero... Dice que al final... De ella... O sea... Al final de ella... ¿Qué pasa? Nosotros... Al final y ahora. Somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque... En Cristo Jesús. Somos victoriosos. Espero que... Cuando... Me toque a muchos... Te toque a vos. Yo... He visto morir seres queridos. Y sé lo que es la muerte. O sea... Antes de ser... Cristiano. Incluso vi morir... Mi padre me ha abandonado. Cuando era chico. Tenía cuatro años. Vi... Moría mi mamá. Teniendo... Una o dos canas. Nomás. En... En su cabello. A los 48 años. Y he pasado muchas veces... He trabajado en lo que es rescate. He visto mucho lo que es la muerte. Sacando muertos del mar. No como... Como estaban los guardacostas. Estuve muy relacionada con lo que es la muerte. ¿No? Incluso... Muchas veces... Se me ha aparecido cara a cara... En infinidad de accidentes. Rompiéndome la espalda. Pegándome la cabeza con autos. Y... Un choque. Estuve al borde siempre de la muerte. Y Cristo me estuvo guardando hasta el final. ¿No? Y... Me ha tenido. Y creo que me seguirá cuidando. Pero... Pero mucho... Vos vas a pasar... Lamentablemente... Por situaciones así. Algún día... O alguno que está viviendo... Le va a tocar... Perder un hijo. Le va a tocar perder a su mamá. Que muchos ni se quiera saben lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Se te caen las rodillas... Y el mundo se te viene abajo. Como decir... Tu hija te murió. Y decir... Tu hija te murió. Y decir... Inmortal. No. No es inmortal. Te mueres. Algún día se va a morir. Cuando pase eso... Cuando pase eso... Muchos van a levantar... Y van a querer mirar a Dios. Y en ese momento... Es un momento muy doloroso. Puedo asegurar... Porque yo lo he vivido. Y en ese momento... Lo único que nos puede llegar a guardar... Es Cristo. Nada más. Nosotros debemos confiar solamente... En Él. Si he dicho algo... O sea... De muchos hermanos... O sea... Y que veo... Lo siento porque... A veces me ha dolido, ¿no? De que... De que... Muchos no nos han querido ayudar acá... Pero... Igual les sigo amando en el amor de Cristo, ¿no? Quizás no se dieron cuenta... Y no vieron como Pablo dice, ¿no? Que los de Filipo sí dieron... Y dieron las facilidades... Y estuvieron, ¿no? Porque... Para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos unos de otros. Agradezco a todos los que... Me han ayudado... Y que han dado... Para... Con materiales, no con libros... Que me han servido mucho para... Para acá. Por eso Padre le agradecemos... Eh... No, no quiero hablar de vos. Si me estaba viendo... A través no te dejé... A ver, a ver... ¿Sabías que... Le voy a decir algo... Sabías que hay muchos pastores... Eh... Tal vez dicen que no predican... La mujer no... O sea, no predica... Pero hay pastores que no le dejan orar a la mujer... Vos... Vos... Vos te vas a la otra iglesia acá... Vos no decís... Vos no querés decir... Otros hermanos... O sea, de... Vierte que no oran... Ya, yo no estoy en contra... Porque dicen que no oran en contra... O sea... Lo que sí es... Que la mujer no puede predicar... Pero... Son cosas que por ahí... Ponen ellos... O sea, en sus confesiones de fe... ¿No? Ellos ponen las respuestas... Pero oran... Pero vos... Yo creo que vos sos una hija de Dios... Y... Y vos podés hablar... Pero son cosas que suponen... Y no... Eh... Pero ahora... Bueno... Amado Padre... Que me encases... Por la palabra de hoy... Como siempre... Que tú, Señor Amado... Me instruyas... Señor Amado... Nos deseos... Señor a recordarla... Y... Cuando estemos pasando... Señor Amado... Por esta circunstancia... Podemos entender... Que Señor Amado... Tú estás con nuestra acción... Gracias por todo Señor... Amén... Así es Padre... Cuando estemos pasando... Por el agua... Él te dijo... Yo estaré contigo...